No somos como la doce, que soy todo originalmente, quiero que lleve todo el mundo. No hay gran millonario, yo te sigo a todos lados, puede ser cualquier mario, porque quisimos saber, porque queremos aguantar. No somos como la doce, que soy todo originalmente, quiero que lleve todo el mundo.